¿Qué pasa? ¿Has venido? ¿Cuánto he podido? ¡Que me han llamado de la tele! ¿Cómo? ¡Que me han llamado de la tele! ¡Te han llamado, nena! ¡Corre ya! ¡Corre ya! ¿De quién puede hablar? La que más tiene que callar. Pues no te vamos a poner memoria de una santa, con lo puta que eres. Mucho más bonito, nena. Uy, estas eran las madenas, ¿verdad? Mira. Oh, qué bien es esto, qué bien es esto. Antes de decir, por favor, tú te pones así, te dan la vuelta y te giras así muy putón y pones así. Y mueves el pedo así. Valeria, pon en el libro que entonces lo enseñé yo. Déjate de fumeteo. Que está recién saliadas las pitas. Toma, toma tus chupitos. Ponte las chondas. Yo sentía que me faltaba algo. Hasta que apareció ella. Buenas noches, querido público. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros, como cada jueves, a una diva. Está bien, ¿eh? Ella es... Paca la piraña. Oye, tú. Ven para acá un momento, que te quiero decir una cosa. ¿Qué quieres, un autógrafo? La he hecho igualita que la Rocío, ¿eh? Pues nada, a ver si te animas con esa dentadura de conejo. Pero para esto tengo muy buen ojo. Si te decides actuar, ya sabes dónde estoy, conejo. Me han dicho, somos unos fans de la veneno. Y tú no me dices no. Yo le he dicho que no está porque estás mala. Pero para... ¿Dónde va que le he dicho que no está? ¿Dónde va a estar corriendo? Ven aquí, se la perdía. Mira, las cosas como son. Cuando se fue de una cinturilla de avispa, que se parecía a la Betibú. Pero ahora miradá, la mujer de King Kong. Cállate, anda. Mira qué contenta está. Ay... Ahora... ¡Nena! ¡Paca! ¡Por Dios! ¿Estás aquí? ¡Paca! ¡Ay, Dios mío! Pero al fin ha diste el paso, ¿no? Bueno, a media porque estoy amarga. ¿Pero por qué eres tan negativa? ¿Qué te pasa ahora? Pues, paca, porque los clientes que tengo en esta zona no sirven para nada. Con clientes que son gordos, alcohólicos y feos de mierda y que encima pagan nada. Y así no me voy a poner nunca las tetas, que tengo dos aceitunas. ¿Tú has visto la Fanny lo que tiene? Dos balones. Yo tengo dos aceitunas. Yo quiero esto, paca. Esto quiero yo. Pero bueno... Vamos a ver, tú tranquila. Primero tenemos que pasar por esto, para llegar a donde está ella. Ella que es más que tú. No, cariño. Ella es solamente una rubia con suerte. Punto. ¿Quién es ahora? Pues si yo no quedo con nadie. A lo mejor cobrado de alfarad. Mira, a ver, que viene buscando el veneno. ¡Ya va! Mira qué ojete de puta tiene. Echamos un poquito más de arroz y una calza. Pone arcachofa, moniato, de todo. Para la que quiera armeja, armeja. Para la que quiera pepino, un buen pepino. Y si no, un buen pota de habichuelas para estar pidiéndonos toda la noche. ¡Qué ordinaria eres! ¡Qué ordinaria! Yo seré ordinaria, pero me quiere todo el mundo entero. Porque soy clara como el agua, no como otras. Ha gustado el libro. Un libro de ciencia ficción. Una vez que una marciana. Tati, tranquila, todo va a estar bien. Uy. Venga. Y tú, déjamela bien. Déjamela como la Rackerway. Sí. Venga, vamos para allá. Es una pesadilla que te haces. ¿Dónde estoy? Aquí en Valencia, en mi casa. ¿Cómo que en Valencia? Aquí en Valencia. La clínica La Paca te está recuperando. Tengo que salir de aquí, Paca. Que me voy a morir. Y nadie va a saber nada. ¿Cómo que no va a saber nadie que estás muerto? Si estoy yo todavía contigo. Estás a la perdida. No hay autógrafo, veneno. Paca, mi amor. A trabajar. Anda, la artista. Ay. Me has visto, Paca. Claro que te he visto. Estabas maravillosa. Parecía una diosa de bronce. Ay, te amo. ¿Te gusta? ¿Te estás comiendo otro flan más? Pues no ves que te va de una cagalera que te va a cagar por las patas de abajo, chiquilla. El médico me ha dicho que me puedo comer ocho flanes. ¿Ocho flanes? ¿Pero cómo que ocho flanes? Vaca burra, que te va a dar la diabetes. Pues, Paca, es mi dieta. Mira yo. Helado, sin azúcar. Maravilloso. El doctor ha dicho que me puedo comer mucho de una cosa. Si me quiero comer ocho pollos, me meto ocho pollos. Si me quiero comer ocho naranjas, pues me como ocho naranjas. Y si me quiero comer ocho flanes, como hoy, pues me como ocho flanes, hasta que caiga muerta. A mi me haría purísima. Siempre está con la muerte en la boca. Parece que está parruntando algo. Que no es muy pesada. Porque a mí no me da miedo hablar de la muerte, Paca. Porque cuando yo muera, voy a ser como la Lola Flores. Me va a recordar todo el mundo entero. ¿Quién es? Paca, hombre, te haces frío. Ah, que eres tú, la mentirosa. Pues suba por tus cosandas. Que solo un programa, ¿qué dices? Lo que estás oyendo, que aquí ya no te puedes quedar más. Cristina, mi amor. Ay, 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 ay. ¿Cómo estás? ¿Qué tal es esto, cariño? Ay, mi venenico de mi alma. Miriam, ¿no le notas nada raro a la muñeca? Mira lo que se ha hecho. Mírala, mírala bien a la cara. Mira, se ha puesto los dientes de una burra cartujana. Con el método denti para los caballos. Hablole por favor, dama. Qué graciosa eres. Hasta medio muerta tienes artisalero. Ay, ay, que me la como. Mira que te digo una cosa. Si vamos a hacer libros, tenemos que hacerlo bien hecho. Y decir siempre la verdad. Yo nunca me iba en tu boca. Bueno, pues que sepas que ya lo de la película no lo quería hacer. Fue la culpa del ángelo, del desgraciado ese. Él fue el que te obligó a hacer las películas. Que tú me dijiste a mí que tú no querías. Y encima de nada, una película que era un reidero. En vez de poner buenos actores, con buenos tronchos, como Rocos y Freddy. Y el otro, ¿cómo se llama ese? En acta vida, le hizo una birria de película. Y díselo lo que te hizo firmar en el contrato de la película. Cuéntaselo. Cállate, si me pagaron una millonada. ¿De mí yo le he costado cuál? Y no hice una, hice dos películas. Sí, no. Cállate. Cállate. Ay, Cristinica de mi alma. Con lo tranquilica que yo te tenía. Tú callas, que me tienes envidia. No, envidia no. Pero esa mirada ya la he visto yo antes. Y no nos trajo nada bueno. Y ahora que he perdido a mi rocio jurado. No quiero perderte a ti también, que no quiero que te pase nada, hija mía. Música Precisita Ownersion 박 Sub